Con Tacle Alto en La Playosa, en el marco de estos festejos patronales, una hermosa fiesta al aire libre, Andrés de María, uno de los históricos de la banda, vamos a empezar por vos, bueno, contanos un poquito cómo surge Tacle Alto, y qué es. Bueno, sí, un histórico, como dijiste vos, la banda hoy ya cumple un año de vida, la banda surgió casi en julio del año pasado, por un grupo interno del club de rugby, allá de Villa María, éramos todos músicos del club, pero con el tiempo se fueron yendo por otros compromisos, hoy la banda tiene otros músicos, pero hay varios que ya siguen conmigo, que son los más viejitos, pero bueno, surge Tacle Alto así como una banda de amigos que hoy en día ya se hizo un nombre. ¿Todos jugadores de rugby eran en un comienzo? Sí, la mayoría sí. Hoy, en el jugador de rugby hay cuatro en la banda. Bueno, entonces no te pregunto el porqué del nombre. No, no, el porqué del nombre es porque al chico que toca los timbales, Juan Cruz, le decimos Tacle, en ese momento cuando nació la banda no teníamos nombre, y bueno, le dijimos Tacle, le pusimos Tacle Alto, no es por el rugby, sino por el chiquitín. Y bueno, ¿qué tipo de música hacen? Hacemos todo lo que es cumbia y canchera, este género que está hoy en la onda del momento, hacemos temas lentos reversionados en cumbia y ahora estamos largando nuestros temas propios. Ah, muy bien, largando temas propios. Bueno, Andrés, gracias, voy a dialogar con los otros chicos de la banda, entonces. No, gracias a usted. Bueno, acá está Rafael Espósito. Bueno, un nuevo proyecto, Rafael, porque te hemos visto en muchos y ahora estás con Tacle Alto. Uno de los tantos proyectos, bueno, estamos muy contentos con los chicos, trabajando muchísimo, y bueno, felices también de tener un vecino acá, Agustín, que también se metió en la banda ahora, y bueno, contento por estar también acá en el pueblo, en Volvió a los Pueblos. Volvió a los Pueblos, Rafael aclara un vecino porque él es de Pozo del Molle, Agustín de la Playosa, bueno, Agustín hoy de local y vos en una localidad vecina a Pozo del Molle, siempre vos estás desarrollándote en Villa María, ¿verdad? Sí, hace ya siete años que estoy en Villa María, me fui con la música para allá, y bueno, los conocí a los chicos, me convocaron gracias a Guillermo, el guitarrista de la banda, y bueno, desde ahí ya hace seis meses que estoy con los chicos y no paramos ningún finde, por eso dejé un poquito lo mío a un lado y me metí con este proyecto que está muy bueno. Claro, porque ustedes, por ejemplo, ¿a dónde van a tocar? Estamos mucho por los pueblos vecinos y también mucho por Córdoba, Santa Fe, tenemos giras San Juan, Catamarca, un par de lugares, y también con la posibilidad creo que en enero de irnos a Brasil, estamos viviendo, así que estamos felices. ¿Cómo te sumás vos a la banda, Agustín? Bueno, yo por intermedio de Rafa, que bueno, nos conocemos de viejas épocas, y nada, hace un mes, soy nuevito, me llamó Rafa para hacer una prueba, para sumarme a este proyecto, y la verdad es que me encontré con un grupo de amigos, primero que nada, que nos divertimos mucho arriba del escenario, y por suerte estamos tocando mucho en muchos lugares, así que contentos, felices, en ese poquito que estamos acá. Me imagino que tendrán un sitio oficial también. Sí, tenemos el Facebook, el Tacle Alto Oficial. La página está en creación. La página está en creación, como todos nosotros estamos en creación. Bueno chicos, muy bien, gracias, felicitaciones. Felicitaciones, ya que se han acercado, bueno, acá el bajista, que bueno, contanos un poco, ¿vos hace mucho que estás acá con Tacle Alto? Sí, yo hace los comienzos ya de Tacle Alto, que estoy con la banda, hace un año, y sí, ahora hoy justo festejamos el aniversario. Hoy festejan el aniversario y lo hacen en la playosa, bueno, todos rugbyers, entonces los que iniciaron, me decía Andrés. Sí, 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 la verdad que la banda se formó muy rápido y gracias a Dios las cosas salieron bien, así que felices, contentos. Vemos que son muchos, ¿no? Porque viajan, ustedes dicen en la traffic, ¿cuántos son los que, además los que estamos viendo acá, el grupo completo, cuántos tendrá? Somos, ¿cuántos? Trece. Somos doce músicos y contando fotógrafos, managers, la gente que nos sigue, somos catorce, vamos a ver arriba de la traffic. Catorce arriba de la traffic, ¿qué tal la experiencia? Sí, linda, o sea, uno viajando por ahí, quebra, o sea, duerme, y los otros rompen un poquito las guindas, pero no, la verdad muy linda. Bueno, vos contento que sos el nombre de la banda. El nombre sería el apodo, más que, empezó todo porque a mí me decían Tacle Alto, uno que ahora ya no estaba en el grupo, y me quedo así, quedo así la banda, dijimos Tacle Alto, pero como para empezar con un nombre, y así quedo. Y así quedó, y bueno, y así quedará. Y así quedará, pero ya está, ahora ya todo está clando. Bueno, muy bien, y tu experiencia, ¿vos también estás desde el comienzo? De unos meses después, unos meses después arranqué yo, porque el chico que estaba dejó, quería seguir estudiando, así que sí, unos meses después me sumé yo. Bueno, así que todos los fines de semana con espectáculos en todas partes, ¿verdad? Viajando de un lado para el otro todos los fines de semana, por suerte se arma un grupo lindo, así que la pasamos bien, la pasamos lindo. Bueno, eso se nota, siempre cuando hay un grupo que la pasa lindo, después eso cuando hacen el show, se nota. Así que suerte chicos aquí en la playosa, bueno, y lo vamos a estar escuchando.